¿Qué te pasa? A ver, déjame... ¿Qué hay si te meten los cuernos? De verdad te digo. ¿Qué hay si en realidad estamos en algo... Digo, quizás estás dispuesta a abrir acá, a decir, tengo una amiga que es agresiva y quizás tu amiga te está diciendo la verdad y vos no la escuchás, cornudo, que también puede ser. Yo sola, no, todo el mundo sabe que es una cornuda. ¡Ay, no! Esa sí ya no lo ve. La teoría del cornudo es esa, ¿no? ¡Qué feo eso! Todo el mundo sabe y el último que se entera, ¿quién es? El cornudo. Si es que se entera, porque a veces no es el último. A veces no sabemos. Déjame ver esto, a ver qué tenemos acá. ¿Qué tenemos acá? Vamos a ver esto, a ver qué tenemos. Estamos en vivo. En vivo. Acá está, mira, Snoop Dogg. Es igual para mí. Estoy toda la onda, ¿eh? Tomás. Mirá cómo va a caminar, Tomás. Qué canchero, me encanta. ¿Qué haces con...? Hola, ¿todo bien, qué linda? No, te acabo de ver qué hacés con esa mina, escúchame. Sí, linda, pará. Te acabo de ver qué hacés con esa mina. ¿Esta sos vos? ¿Te acabo de ver? ¿Lo viste qué hacés con esa mina? ¿Qué haces con esa mina? Se lo cuento todo a Candela. Se lo cuento todo. Ah, claro. No es lo que pensás. No es lo que pensás. Raro, ¿eh? Pará, pará, pará. Bueno, me estás cargando. Acabo de terminar diciendo no es lo que pensar. ¿Pero qué haces en el auto con una chica? Perdón, estabas chapando, metiendo cambios. ¿Qué haces? ¿Y qué va a estar haciendo? Le di una ventón. Scooby-Doo, pa, pa, pa. Una intimidad con una persona para estar dentro de un auto, ¿no? Y si estás adentro de un auto, ya habla de una cierta intimidad. Estás adentro del auto. Ahora, después, ¿qué pasó? No lo sé. Puedo estar hasta... ¿Vos sabés que estaba dentro del auto con una chica? No, no me había comentado. ¿Y qué te va a pensar? Si está adentro... Mirá, es así la situación. A ver. A veces hay que graficar las historias para que uno pueda entender... Ah, los dibujos de Nico son lo más. O sea, ponle que está... Gracias, Fer, por el apoyo siempre. Qué buen barco. No, bueno, es un auto esto. Todos lo dibujamos así. Está bien, ¿no? ¿Qué dijo? Que esté él acá. Sí. Con una chica acá en un auto. Y que tu amiga los pueda ver de acá. Uno que piensa, che, sale del auto y el pibe está un poco nervioso, titubeando. No, ¿por qué ponen esto? Está muy relajado. ¿Por qué ponen esto? Señores. ¿Por qué son tan subjetivos? ¿Me estás cagando? Si me hubiera... Mirá lo que ponen. Dicen, un auto de cuatro ruedas. Si me hubiera visto esto, algo. ¿Te pensás que me hubiera venido así, no? Me hubiera venido con la jarra ahí. ¿Por qué tenés la mano de bolsillo? Si me hace algo que se va a exponer en un auto, yo creo que... Hay gente que cree que no está expuesta en un auto y sin embargo se han visto... Se han visto cada... Cada cosa. Horrible. Se ha visto... No, tiene polarizado, dejá de joder. Y afuera se ve todo. Mirá lo que pasó en Titán. Y los tipos no sabían que los estaban viendo. El cámara los estaba grabando, ¿me entendés? Así es. No, 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 no. Perdón. Hay políticos famosos que se los ha visto en todos lados. Cuando hay hambre, no todo duro. Despreocupate que acá no pasa nadie. No pasa nadie. Está la cámara chiqui, 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 sacando fotos. ¿Qué hay si hay algo? Si vimos algo nosotros. ¿Cortamos acá? Ah, ¿de una? Ah, confía un montón en vos, ¿eh? Despreocupá. O sea... No, no, no. O pará, pará. No, 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 no. Hay pruebas. Es igual. No, no, no. ¿Qué es esto? Es igual, maléfica. No me parece. Ah, por los... No me parece. Pero el maléfico en el maléfico acá. ¿Vos sabés que llegué? Me está dando con una cosa. Pero si recién me colocó... Pero me está dando del maléfico. Es él que desde que llegué me está dando con un pará. Terrible. A mí también. No, no voy a permitir. Un muchacho en musculosa... Un desubicado. Un lunes a las dos de la tarde. Un muchacho como yo... Silvia, 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 te escucho. A ver. No le des bola. Tomasito, mi vida. Con el talento que vos tenés. Tomasito, no. Y el amor que vos tenés por Candela. ¿Qué te importa lo que diga este pelado? Te pido, por favor, me levanto un nivel. No, no, no. Qué lío esto, ¿eh? No se inventan. Por favor. Escúchame, Nico. Te quiero decir algo. Nicolás Magaldi. Ay. Está enojado. ¿Viste cuando vos repetís no todo el mundo está preparado? A eso tenemos que apuntar. A preparar a la gente para que no sea tan vulnerable. Eso, escucha. Estamos haciendo una sociedad de gente muy vulnerable. Cuando yo te digo curita, no soy despectiva. Una curita se usa para una lastimadura. Yo no niego que a Candela le duela. Lo que estoy diciendo es que a Candela le duele porque no tiene una curita. Bueno. Si te pones una curita, yo te paso la mano por donde te duele y no te duele o te duele menos. Bueno, pero espera, espera, espera. Le doy una cosa. Pará, pibe, perdón. La diferencia de edad. No, a él. A él. Yo me estoy rompiendo el lobo. Vos tenés tu vida hecha. No te dicen pará, pibe, como que haces che. Claro, pero pará, pibe. ¿Me tenés cuenta que es un maleducado? Es un maleducado. ¿Quesos con traje, abogado? ¿Quesos con traje? Mi mujer no se entera de esas cosas. ¿Quesos? ¿Estás estudiando abogacía? Está estudiando. Casi abogado. Estás estudiando abogacía. Lo mató. Al hueso. Me decís a mí, papi. Anda moreno. A mí no me ven. A ver, pará. Poneme, poneme. Dame la otra definición. Se llama Guido Car. Yeah. Ey, ey. Dale vos, porque estás calentito. Estás estando en calor. Y lo vas a alargar ahora en vivo. A ver, Car, a ver cómo responde. A ver qué pasa. A ver, batalla de gallos en vivo. Ay, qué bueno. Y qué onda con vos, pelado. Si vas para moreno y a vos te llaman quebrado. ¿Quebrado? Vos, perrito, al lado mío quedás de lado. Si sos, trampácil como un cono de lado. Y yo lo hago, vos me tirás reservado. Que tenés un traje, pero para esto no estás preparado. Estudiá abogacía. Lo echó. Yo lo hago bien piola, no me sigue la policía. Porque estoy encima. Estoy en la cima, estoy en progreso. Estoy en su vida, vos no vas en tu vida, en eso. Ey, aplausos. Muy bien. Genio. Vamos con todo, ¿eh? Gracias. Impresionante. Aplausos de pie. Hace tiempo que íbamos a decirle esto. Con todo. ¿Quieres responder? ¿Quieres responder? ¿Quieres el micrófono HD? ¿Quieres el micrófono? Ah, güey. ¿Quieres el micrófono? Se va a parar, ¿eh? Se para el hombre del traje. Habla el país para los 44 millones de argentinos. Bien. Oye, las manos. Vamos a ver. Hey, 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 hey. ¡Arriba va! No, pero no es pum. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hey, hey. El del gorrito me insulta. Porque estudio abogacía. Porque yo no quiero en Utah. Porque quiero. ¿Eh? ¿Eh? Yo estoy estudiando abogacía. ¿Qué es esto? Y ese pibe cornea a esa chica que cantelina. No, 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 no. No, no, no. Y le digo, tené cuidado. A vos te voy a agarrar en otro lado. No, 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 no. No, no, no. Vamos, Carp. No, no, no. No, no. No, no. Es el primer rapero que titubea. ¿Cómo es esto? Aplausos. ¿Qué? 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 No, 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 no. ¿Cómo está hoy, eh? Tremendo todo. ¿Cómo te motivás con eso? Sigue aplaudiendo. Aplaudite eso. ¿Esto lo puede hacer cualquiera, Carp? ¿Esto lo puede hacer? ¿Lo hace cualquiera? Lo mío es innato. Ah, innato. Lo mío es innato. ¿Y lo que hace él? Sí, innato. Sí, innato. No, por favor. Está robando a la gente. Bueno, ¿esto lo puede hacer cualquiera? ¿Esto? Sí, mirá. No vale nada. ¿Esto mal educado? ¿A vos te gusta lo que hace? Te enamora. No, es un crack, ¿eh? Ay, lo amable. Ahora no estamos juntos. Ojalá. Yo no puedo coordinar tres palabras juntas. A muchas enamora. ¿De verdad? ¿Viste? ¿Qué? ¿Ves? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hoy no, negro. Mañana lo resolvemos. Ay, qué día, hijo. Qué día. Antes de navidad termines. Termines con una marca mía del señor, ¿eh? Ahí. Con un gran abrazo, un gran apretujón. Qué ganas de abrazar me dieron, ¿eh? Oh, qué lindo. Eh, banquen un segundo porque ahora sí vamos a entender. ¿Qué ganas de abrazar? ¿Qué ganas de abrazar? ¿Qué ganas de llorarte? No, el arbolito, el arbolito. Ah, el amor y la paz. ¿Qué ganas de qué tengo que tener? Tengo ganas de llorar. ¿Por qué me tenés ganas de llorar? Eh, no, no escuchaste eso. ¿Qué ganas de llorar eso? Ah, pero todos los días me dan ganas de llorar. Sí, pues después ya estaría bajo el océano. En una lágrima.